¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte hablamos de ciclismo, hablamos de lo que más nos gusta, lo hacemos del Giro de Italia que acaba de terminar. Empezamos. Hablamos y lo hacemos del Giro de Italia, lo hacemos de la última etapa que acaba de terminar con victoria de Marc Cavendish. Marc Cavendish ha impuesto en Roma en esta última llegada al sprint una victoria que es histórica por el ciclista que es, es histórica también por supuesto por ser en un Giro de Italia y es histórica por ser la última temporada de Marc Cavendish en activo. Además en este mismo Giro de Italia nos lo decía, hacía esa rueda de prensa en el primer día de descanso en el que confirmaba que este 2023 será su última campaña, su última temporada como ciclista profesional. Un Marc Cavendish que es historia viva de nuestro deporte, que consigue una victoria en el Giro de Italia que hace que ningún sprinter haya repetido victoria en esta jornada, en este año, en esta edición. Y además se quedó muy cerquita rozándolo el día, en la etapa 11, el día de Tortona, el día que fue tercer clasificado y luego aquel día, el día de Salerno, el día de la caída, la que fue cuarto, bueno una caída al final muy fea. Por suerte sin consecuencias graves por lo menos en este caso para el ciclista de Astana, pero bueno pues una caída que fue grave y que de esas cosas que dan mucho miedo viéndolas por la tele. Bueno, victoria en el Giro de Italia, victoria de etapa, su decimoséptima victoria de etapa en el Giro de Italia para un corredor que cuando acabe la temporada tendremos que dedicarle un capítulo de manera especial porque se retira uno de los grandes de nuestro deporte, de los grandes, 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 top, super top de nuestro deporte. Este pone fin a la bicicleta, sigue empatado a esas 34 victorias con Eddy Merce en el Tour de Francia, veremos lo lógico que este año vaya, que ahora se lo tome todo con un poquito más de tranquilidad, que vaya al Tour, lo va a tener fácil, difícil, no lo va a tener nada fácil quería decir, pero ahí estará para conseguir esa victoria tan ansiada victoria de Marc Cavendish en el Tour de Francia, que sea la número 35 y que supere y se coloque como el hombre en la historia, en los más de 100 años de historia del Tour, que logra más victorias de etapa. Un Marc Cavendish que espectacular con este triunfo en Roma, en un marco además incomparable, y un Marc Cavendish que ya digo, se retirará, que tendremos que hacerle una mención especial y hacerle un vídeo especial para uno de los grandes de nuestro deporte, que fue campeón del mundo, que ha pasado por mil caminos y por mil historias, pero que sobre todo una de las historias que más valor tienes estos últimos años, cuando volvió a Quick Step, la 2021, si no recuerdo, 2021, 2022, de las dos temporadas que ha estado, 2021, si no mal recuerdo, donde era él el que buscó al equipo, no el equipo a él, y bueno, no fue fácil ese convencimiento, para seguir corriendo, demostró el nivel sobre todo en el Tour. Marc Cavendish, leyenda de nuestro deporte, cuánto nos alegramos por su victoria en el día de hoy. Bueno, y hablamos del giro en general, hablamos también, sacamos conclusiones de lo que nos ha parecido este giro de Italia, ponemos los puntos sobre la 6, que muchos estáis diciendo, un giro muy aburrido, un giro que no nos ha dejado pelea, de hecho, solamente Joao Almeida, de los 10 primeros de la clasificación general, ha ganado etapa, entre los 10 primeros ha ganado, ha conseguido una victoria de etapa, Primo Roglic la consiguió ayer, es verdad, la crono, pero etapas en línea, nadie más ha ganado. Las fugas han visto aquí su manga ancha, su manga ancha, y ya hemos visto que luego ya al final había días, y ha habido muchos días de mucha pelea por la fuga, porque sabían que llegaban a línea de meta, porque sabían que si estaban ahí, la fuga iba a pelear por llegar a línea de meta, iba a pelear por estar adelante, y estaba adelante, ¿no? Y se jugaban ellos la victoria. Nos ha faltado combatividad entre los hombres de la general. Vamos a hacer un análisis, una visión global del giro, y ahora hablamos, porque tenemos mucho de qué hablar, y creo que después de estas últimas temporadas, creo que el giro tiene que hacer una reflexión, creo que tiene que sentarse a pensar, Mauro Becni con su equipo de trabajo, RCS, creo que tiene que sentarse a pensar un poco el recorrido. ¿Cómo se distribuye el recorrido? Sé que para los melancólicos del ciclismo, el giro es el último de los últimos reductos que quedan del ciclismo de antes, o de lo que queda del ciclismo de antes, de otra época, pero sinceramente creo que tenemos que echarlo en pensamiento, y nosotros no, nosotros estamos aquí para hablar y dar opinión, y yo tengo una opinión, vosotros tendréis la vuestra, que espero que me dejéis en comentarios, pero aquí no decidimos nada, nosotros solamente lo vemos, y desde el sofá decidimos, vemos, contamos lo que nos parece, pero a veces también es bueno escucharnos, porque al final los que lo vemos somos nosotros. Vamos a hacer ese repaso de cómo queda el giro, con la victoria de Primo Roglic, su primera victoria en el giro de Italia, ya lo hablamos ayer, en el vídeo de ayer, que lo tenéis subido al canal, hablamos de esa crona, hablamos un poquito en general, pero bueno, gana este giro con 14 segundos sobre Geraint Thomas, una de las cinco diferencias más cortas que hemos tenido en el giro de Italia, una de las diferencias muy 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 cortitas, pero hay que decir que Primo Roglic gana este giro, pero con el pero, quizás, maybe, según dirían los ingleses, quizás con el pero de no encontrarse al nivel que se esperaba, para la duda eterna nos quedará, y siempre nos quedará, y estamos en la ciudad eterna, que es Roma, así que mejor te he ido nunca, la duda eterna de qué habría pasado con un Renko Benepul sin el COVID, con un Renko Benepul que hubiera llegado hasta el final, con un Renko Benepul que hubiera peleado hasta el final, qué habría pasado, no lo sabemos. Eso es ciclismo ficción, eso podemos hacernos, si queréis, y lo hacemos en directo además, si queréis, una partida de ProCycling Stats, con todos los corredores, y vemos, ¿no? Y con toda la participación de este giro, y vemos, ¿no? ¿Qué habría pasado? No lo sabremos, eso nunca lo sabremos, así que no podemos hablar, no, Renko, no, podemos hablar sobre lo que hemos visto, pero sí en pretemporada, o en las carreras previas al giro, sobre todo en Cataluña, sí que dio la sensación de Roglic estar, no sé si un puntito más, pero sí a la altura de un Renko, y luego nos ha dejado esa duda, gana el giro, por supuesto, y es el más fuerte, y a pesar de perder ese tiempo en esta última semana, lo recuperó la crono, y ha demostrado ser el más fuerte, y mentalmente sabía y tenía en la cabeza que quería este giro, pero, es el más fuerte, pero, 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 con esa duda de qué habría pasado, si Renko, bueno, el más fuerte de los que ha ganado, sí, pero creo que él se esperaba tener un poquito más de forma, porque Geraint Thomas no era un rival que consideráramos nadie, no digo ni Roglic tal, nadie, nadie considerábamos a Geraint Thomas como un rival que, bueno, pues se pudiera estar ahí, ¿no?, para pelear y para, para luchar y para ganar incluso el giro de Italia, y ha estado, ha estado peleando hasta el final, lo ha peleado como un auténtico jabato, además como un deportista de 10, ayer en Twitter le daba la enhorabuena a Primo, decía que, bueno, pues que no tenía las fuerzas necesarias, que no tenía las fuerzas que se esperaba, y era consciente, ¿no?, un poco de ese, de ese, de ese nivel de fuerzas y de ese nivel necesario para, para ganar el giro, ¿no?, aún así, ya digo, chapó, por Geraint Thomas, que ha sido un digno, no, dignísimo rival hasta el final, que, ya digo, nadie lo esperábamos, y que ha aparecido ahí con la opción de ganar una gran vuelta, y quién sabe si posiblemente es su última opción también de, de ganar una gran vuelta, y de llevarse, bueno, pues engrosar ese palmarés junto al Tour de Francia, por lo menos entre esas grandes vueltas, ¿no?, quién sabe también si era su última oportunidad. También él mismo lo decía en Twitter, que hace unos meses, si le hubiesen dado firmar este segundo puesto, lo habría firmado con, con los ojos cerrados, ¿no?, cuando no le salían las cosas como, como él quería. Y yo a Almeida, lo tenemos tercero, a un minuto 15, bueno, acabado, finaliza en esa tercera posición, una lástima el viernes cuando se descolgó, porque todos esperábamos que iba a estar ahí, ¿no?, el viernes no, el jueves cuando se descolgó, todos esperábamos que iba a estar ahí, bueno, una lástima en el caso de yo a Almeida, porque vuelve a estar ahí, pero le vuelve a faltar, el año pasado la vuelta le faltó un poquito, el año pasado, el año, el giro aquel de la pandemia también le faltó muy poquito, aunque en este caso más todavía, ¿no?, para estar con los, sí con los mejores, pero no con, con ese pasito para ganar, ¿no?, el año pasado le faltó ese pasito para, para estar en el, en el pódium, me imagino que en su cabeza también está el pensamiento de, uff, tengo en mi equipo a otro corredor como Juan Ayuso, que, que, que está como mínimo a mi nivel, ¿no?, y que entre los dos nos vamos a tener que decidir cosas, y, 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 y esa un poquito más de presión, ¿no?, eh, yo a Almeida buena actuación, poco yo creo que en línea de lo que podíamos esperar, pero, mmm, 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 yo creo que le tiene que quedar un poquito ese poso, esa sensación de decir, mmm, todavía me sigue faltando un poco para estar con, con los mejores en un giro en el que parecía que lo tenía en, en la mano, ¿no?, estar por lo menos en esas posiciones, aún así es un tercer clasificado, ¿eh?, es, es, es pódium, hay que ser pódium en una gran, en una gran vuelta. Eh, del resto del top ten, poco más que destacar, que Damiano Caruso ha sido cuarto, pero ya un mundo a 4'40, que Thibaut Pino ha sido quinto, Taimen Aresman, Danbar, Danbar ha sido una gran sorpresa hasta los últimos días, Legnesun, que cogió esa maglia rosa durante unos días, Lennar Kanma, la hora es de plus, y luego sí destacar, Einer Rubio, un décimo, y décimo, tercero, perdió una posición ayer en la crono, Santiago, eh, muy trago. Eh, bueno, poco más que decir de este, de este top ten, un top ten que nos deja, eh, bueno, pues, muchas cosas que, que analizar, o que, o que contar en cuanto a los colombianos, ya lo he venido diciendo estos días, con las victorias de, de Einer Rubio, pero sobre todo de Santiago Buitrago, eh, los colombianos, el ciclismo colombiano necesita de esos referentes, Santiago Buitrago e Einer Rubio van a ser dos referentes, y es muy importante, muy, muy, muy importante, que en una carrera como esta, los dos hayan conseguido victoria de etapa, y los dos estén rozando, con los dedos de, de la mano, ese top ten, de hecho, Einer Rubio se ha quedado a 10.43, se ha quedado a un minuto, un poquito menos de un minuto 40, Santiago Buitrago se ha quedado a 12.21, en este caso se ha quedado a, a dos minutos, poquito más de, de dos minutos, se ha quedado a 12.21, 9.08, se ha quedado a tres minutos del top ten, eh, bueno, se han quedado relativamente lejos, sí, pero son dos corredores que la crono pierden mucho, y hemos tenido tres cronos, casi dos, si no habríamos tenido tres cronos, seguramente estaban en el top ten, así que, eh, licencia para ilusionarse, licencia para soñar con los dos colombianos, para más súper jóvenes, Einer Rubio, eh, 25 años, eh, y en el caso de Santiago Buitrago, tan solo 23, así que, licencia en un año en el que la necesita, en un año en el que es muy importante, para soñar para el ciclismo colombiano. Eh, resto de clasificaciones, Jonathan Mila se lleva, además, la, el Mayud por puntos, pero además, eh, con, bueno, no una barbaridad de puntos, pero bueno, con diferencia, pues, sobre Derek Guy, por cierto, Derek Guy, lo leía el otro día en, en, en Twitter, eh, ha terminado, en la etapa 8, segundo, en la etapa 10, volvió a acabar segundo, en la etapa 14, segundo, ah, y luego en la etapa 19, volvió a quedar segundo, cuando ganó Santiago Buitrago. Eh, eso sumado a otros dos cuartos puestos, eh, le tienen que dar una combatividad, le tienen que dar algún premio de algo, al pobre Derek Guy, al corredor canadiense del equipo israel, porque, ha hecho un giro bárbaro, ha hecho un giro espectacular, a sus 25 añitos, va a dar mucho de que hablar en el futuro, también, y, y termina segundo, sin, ser sprinter, termina segundo, en esta, en esta clasificación, por puntos, así que, eh, gran actuación de Derek Guy, eh, que, que queda segundo, además queda segundo en esta clasificación, y queda segundo en la montaña, que ahora, ahora veremos, así que, gran actuación de Derek Guy, hay que poner, eh, hay que apuntarle, hay que apuntarle este para, para el futuro, Jonathan Mila se lleva la clasificación por puntos, como digo, esa Maglia, eh, vino tinto, esa Maglia, eh, sí, vino tinto, ¿no? es, es el color, eh, de la Maglia, una de las más bonitas, eh, incluso, por encima del rosa, aunque bueno, el rosa es el rosa, eh, se lleva la, la, la Maglia, eh, Chiclamino, no me salía el nombre italiano, con tan solo 22 añitos, con victoria en el giro, y, eh, con varios segundos puestos, además, eh, con la sensación también de ser un corredor de futuro, eh, uno de los grandes sprinters ya, del momento, pero que con solo 22 añitos lo será en el futuro, sorprendió un poquito al principio, quizás, que su victoria, bueno, no sé si sorprendió un poquito, pero, pero, porque ya le teníamos ahí, pero bueno, sí que, que lo pusimos un poco más en el mapa, y, y ya lo tenemos absolutamente puesto en el mapa, para futuras carreras, y, y para futuros objetivos, porque, además, no es fácil llevarse en una carrera como esta, la Maglia, hay que subir mucho, que los sprinters, los de la general, sí, tienen que subir, pero los sprinters les cuesta más, eh, subir todo lo que hay que subir, y en este giro, sobre todo la última semana, hay que subir mucho, segundo, Derek Guy, también, en la clasificación de la montaña, ya os lo decía anteriormente, eh, se la lleva Thibaut Pinot, yo me alegro, además, Thibaut Pinot se le marchó la victoria por muy poquito, eh, me alegro mucho de que esté en el podium de, de, de Roma, de que esté arriba, aunque sea para recoger la Maglia Churra, de que haya tenido ese top 10 también, que es bueno para él, un corredor que no venía a hacer la general, que ya hace unos años se olvidó de la general, que se retira esta temporada, a un muy buen nivel, y aún siendo joven, eh, para, para retirarse, pero bueno, decide que prefiere pasar, a otra fase de, de su vida, eh, dejar el ciclismo profesional, que también consume mucho, y, y prefiere, dar un paso al lado, ¿no? eh, Thibaut Pinot, creo que el giro de Thibaut Pinot es espectacular, gran premio, gran premio, está Maglia Churra, y creo que es un poco, ayer hablábamos de justicia divina, con el giro, con Roglic, eh, por, por esa victoria, eh, además, una crono escalada, creo que también hace un poco de justicia, para un corredor, en el que en alguna fase de su carrera, hemos sido muy injustos, porque por mala fortuna, eh, por mala, eh, no, no mala forma, sino por no estar al nivel de forma de los mejores, que eso no quiere decir que estés en mala forma, pero sobre todo mala fortuna, cuando está, cuando está al nivel de forma de los mejores, es un corredor que ha estado ahí, que ha sido capaz, de pelear con los grandes, y que en alguna ocasión, tuvo mucha presión, eh, por, por parte de las clasificaciones generales, se olvidó de ello, y empezó a, a ganar, empezó a ganar en la Osa Covadonga, empezó a ganar, carreras como Lombardía, y termina este giro de Italia, de una forma espectacular, veremos si, dado su estado de forma, dado que es su última temporada, veremos si acude al Tour de Francia, en principio lo tiene, en principio va a hacer el doblete, eh, esperemos que vaya, y esperemos que, que sea en el mismo estado, de forma, del, del que está aquí, porque la verdad ha sido, ha sido espectacular, eh, y se lo merece, se merece un giro, un tour, como ha sido el giro, no pelear por la general, no, no, un tour, como ha sido el giro, para despedirse, eh, el mejor joven, en este caso, ha sido Joe Almeida, que finaliza tercera de la general, pero ha sido el mejor joven, 4.50, sobre también Aresman, con, con barbaridad, digamos, y, Varein Victorius, que finaliza, el giro como el mejor equipo, con 16 minutos, sobre Ineos, ojo, eh, que Ineos también traía un equipazo, se vio mermado, pero, traía un equipazo, y llega el kit de la cuestión, vamos a acabar con el kit de la cuestión, vamos a acabar con donde la mataron, donde, donde, donde pusieron la puntilla, ¿no? Giro aburrido, Giro entretenido, Giro tiene que cambiar cosas, bueno, para mí sí, para mí, creo que el Giro, lleva anclado en el pasado, y sé que, algunas de las cosas que voy a decir, son un poco, en popular opinión, ¿no? Pero, creo que, en el caso del Giro, llevamos anclados, eh, en el pasado, y que, hay que abrirse, hay que abrir un poco los horizontes, eh, primeramente, porque, el ciclismo es el único deporte, vamos a caer en muchos tópicos, es el único deporte, en el que tenemos, cinco horas, seis horas, cuatro horas, de una parrilla de televisión, para un evento, eh, sí, algunos dirán, sí, bueno, pero es una parrilla de televisión, que es una cadena privada, que se dedica a eso, que no vive tanto, vive de los ingresos publicitarios, pero no, en tanta medida, como puede ser una televisión pública, sí, es verdad, pero, hay que valorarlo, porque, la alternativa a dar el Giro, enteramente, igual es dar otro partido, o alguna repetición, y esa cadena apuesta por ello, porque, sí, vive de, las cuotas, vive de, no depende tanto de la publicidad, sí, pero, a la cadena le sale más barato, y al final, estos son números, meter una repetición de cualquier partido, aunque no la vea nadie, pero una repetición, que, eh, dar una etapa en directo, completa, en ese sentido, creo que, que, creo que la mentalidad del ciclismo, tiene que cambiar, un poco en ese sentido, y, ah, tiene que, que ir, hacia más, público, pensar en vosotros mismos, yo, supongo que la mayoría de los, quiero que comentéis este tema con nosotros, eh, y que lo pongáis en comentarios, supongo que la mayoría de los que me estáis viendo, sois amantes del ciclismo, eh, os gusta el ciclismo, eh, sois, diciendo la expresión, locos de este deporte, ¿no? y, y sois como yo, que vamos a ver lo que nos echen, pero, poneros en vuestro lugar, cada uno se ponga en su propio lugar, eh, tú ves una etapa, de seis horas, totalmente llana, o de cinco horas, o ves el final, entonces, esa es la reflexión que hay que hacer, si queremos, o, si los que seguimos el deporte, en su mayoría, no ven, no vemos, en ocasión yo sí, yo las veo, siempre que puedo, las veo, pero, si los que seguimos este deporte, no vemos cinco horas de retransmisión, ¿cómo queremos, que el deporte lo siga gente, que, eh, siga el ciclismo, de manera, eh, discontinua, que se vea alguna carrera, o siga el ciclismo, eh, o no siga el ciclismo, que siga el deporte, diga, ah, ciclismo, lo voy a poner, ¿no? Entonces, tenemos que abrirnos, ¿y cómo nos abrimos? Ofreciendo espectáculo, eh, dando, eh, mayor utilidad, a esos espacios, de cuatro, de cinco horas, en televisión, eh, creo que el ciclismo, tiene que avanzar, y esto ya es opinión, general, y opinión, eh, particular, y muy debatible, creo que el ciclismo, tiene que avanzar, hacia una época, o hacia un, ah, digamos, deporte, donde deje de un lado, la resistencia, y donde, vaya, a por la explosividad, ¿por qué? Porque el ciclismo, y como todo deporte profesional, es un negocio, y aquí, el negocio, tiene que ser rentable, hay que vender el negocio, eh, está muy bonito, eso de ser un deporte, del romanticismo, de no, es un deporte de resistencia, sí, sí, pero, primeramente, no podemos, machacar a los corredores, con una etapa, de 200 kilómetros, y 6.000 metros de desnivel, ya no hablo de las llanas, sino 6.000 metros de desnivel, no podemos, machacar a los corredores, de esa forma, porque les estamos, machacando para nada, sino que tenemos, que machacar, a los corredores, que lógicamente, tengan ese, ese cansancio, y que tengan que emplear, esa resistencia, pero en jornadas explosivas, en una jornada, en la que no vayan todos, en pelotón, que es al final, al final, una etapa de, es que lo estamos viendo, una etapa de 200 kilómetros, con 6.000 metros de desnivel positivo, es, vamos todos juntos, y que caiga cada uno, por su propio peso, eso está, está bonito para, sí, pero vamos a poner una etapa, de 180 kilómetros, 150, o 170, con 4.000 metros de desnivel positivo, con sub y baja constante, y donde, ah, yo te ataco aquí, yo te ataco, vamos a promover, ¿no? Un poco, un poco esa es mi lectura, en cuanto a las etapas, la duración de las etapas, luego la colocación de las etapas, creo que es clave, creo que había mucho miedo, que había miedo, entre los favoritos, a esta crono escalada final, que para mí, la crono escalada final, ha sido un espectáculo, pero es que eso nos ha restado, el espectáculo de días anteriores, hemos ido reservando fuerzas, para ver qué pasará, estamos, todos ahí estamos, todos estamos de acuerdo, en que cada vez, se está quitando menos crono, y no vamos a, lógicamente, a criticar a una carrera, que mete o que mantiene, que mantiene esa crono, ya no cronos largas, pero si tres días contra el crono, no lo vamos a criticar, pero, hay que estudiar bien, y yo aquí no tengo la receta mágica, yo aquí no, no sé cuál es, porque un final como el de ayer, es espectacular, un final como el de ayer, no te lo das, y la crono escalada, es la decimoquinta etapa, pero, aquí hay que estudiar, hay que sentarse, y estudiar, la ubicación de las etapas, y ver, qué pasa, o probar qué pasa, si esa crono escalada, que estuvo genial, la ponemos el decimoquinto día, y la última semana, nos damos, etapas de montaña, y vemos, si ya no tenemos ese miedo, pues si sigue habiendo esas fuerzas también, porque muchas veces, hay que, no tienen que llegar los corredores, a Roma, con fuerzas de sobra, pero tampoco tienen que llegar, a las días decisivos sin fuerzas, hay que buscar ahí, ese equilibrio, y luego, ya lleva varios años, el giro, es una seña de identidad, además del giro, es complicado decirle a una carrera, no, pierde tu seña de identidad, ya, pero es que a veces, que para crecer, no para crecer, sino para mantener, para mantener tu cuota, tienes que perder un poquito, esa seña de identidad, no puedes dejar todo, para la última semana, yo, en giro, en tour y vuelta, va muy bien, y a mí como espectador, me gusta mucho, los trípticos montañosos, más al final de la semana, normalmente, viernes, sábado, domingo, o jueves, viernes, sábado, o jueves, viernes, sábado, descanso, domingo, esos trípticos montañosos, entiendo que por la configuración del país, y por la configuración de Italia, también no hay esa facilidad, entiendo que aquí hay que adaptarse a los territorios, pero ese formato de carrera, digamos, repartiendo la montaña, a mí me gusta más, y creo que es más vendible, tanto para los aficionados, como para los corredores, al final, ya, nos lleva pasando varios años, en los que decimos, bueno, vamos a tener dos semanas, en las que apenas vamos a tener pelea, y la última, en la que concentramos todo, ya, pues entonces dos semanas, no te verá la gente, y la última, se concentra todo. En una circunstancia normal, ya sabéis, nos habéis ido siguiendo, nosotros hemos estado en Vuelta a España, luego en el País Vasco, y luego en Vuelta a Burgos, eso nos trajo un ciclo con las dos primeras semanas del giro, y esta hemos podido estar en plenitud con vosotros, ¿no? Cuando os hemos reincorporado al giro, en una situación normal, habrían pasado 25.000 cosas, nos hemos reincorporado al giro, solamente con la baja de Benepul, no había pasado nada, y ya os lo hemos ido contando, que ha pasado lo que ha pasado, tienen que pasar más cosas. La primera semana, es mi opinión, es mi opinión, no es ni la buena ni la mala, es mi opinión, y creo que el giro tiene que hacer un poco autocrítica en este sentido, porque al final esto es un deporte, al final el deporte es un negocio, al final lo que todos queremos es mover a masas, y además es que ahora la vida va así, la vida va así. Ahora ya este vídeo largo, ni me veis, ni me veis entero. Ahora ya hay que poner las cositas en source, porque nosotros lo hacemos, yo lo hago igual, yo veo mucho más las cosas rapiditas, cuanto menos tiempo, porque no tenemos esa atención, entonces si no vemos un vídeo de 20 minutos, porque preferimos ver uno de uno, ¿cómo vamos a ver una carrera de 5 horas en la que no pasa nada? Igual prefieres ver una carrera de 3 horas en las que pasen cosas. Bueno, pues hay que ir haciendo un poco esos inventos, bajo mi punto de vista, sé que Mauro Becni, sé que el equipo de trabajo de RCS y del giro, tiene su línea muy marcada, pero bueno, es mi opinión, ni es la buena ni es la mala, es mi opinión, que quiero también la vuestra. Siguiente cita, para nosotros Andalucía, para vosotros también, que espero que estéis ahí, Andalucía, vuelta a Andalucía, ya la semana que viene, el miércoles empezamos, y estaremos in situ, pero ojo, porque a partir de ahí, viene Daucine, viene ya toda la previa con Suiza, toda la previa del Tour de Francia, también con campeonatos de España, viene toda la previa, y a partir de julio, el día 1 además, Tour de Francia, así que, que no os durmáis mucho, que no descanséis mucho, porque ya, ya, el miércoles tenemos carrera, y ya dentro de nada, en menos de un mes, un poquito más de un mes, empieza el Tour. Cuidaros mucho, hasta luego, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!